y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a tu navidad chavales hoy les traigo los desafíos filtrados de la semana 8 de fortnite ya sabes que cada uno tiene su semanita así que se va a recordar que antes de continuar con este vídeo sería que la descripción de este vídeo se encuentra un enlace donde te va a llevar para conseguir el nuevo pack de reflejos oscuros también que voy a estar sorteando esta tarde a las 6 de la tarde ahora española estará en directo sorteando ese pack exclusivo de reflejo oscuro si quieres participar en el link te lo dejaré en la descripción y verás los requisitos y también dejaré el link de cómo conseguir el pack de celebración de playstation plus que ha salido hace escasa ahora bueno salió en la madrugada pero yo subí el vídeo hace poco porque me había quedado ayer y nada que os traigo hoy pues os traigo los desafíos filtrados que los tenemos por aquí ya por pantalla como vamos a ir viendo los tenemos por aquí por pantalla en la parte derecha que tenemos por aquí los tenemos los estamos viendo el primero de todos chavales sería son desafíos normales los desafíos normales son los que tenemos por aquí a la parte de arriba como estamos viendo estos son los desafíos normales y nada en los siguientes desafíos son el primero de todos son gana salud en la tormenta gana salud en la tormenta o sea tienes que curarte mientras estás en la tormenta con un botiquín sea con sorbete o fresquera este es un desafío muy sencillo nada el segundo sería completa una vuelta de una pista de carreras todos sabemos que las pistas de carreras se encuentra en oasis en la zona de que detrás de ciudad comercio en la zona cerca de la antigua casa del yongui y también luego tenemos por aquí sobrevive a la fase la tormenta recordar que hay distintas fases en la tormenta o sea que tenemos que sobrevivir a la primera fase a la segunda la tercera y a la cuarta y a la quinta o sea son cinco fases que tiene si no mal recuerdo el la tormenta así que tienes que sobrevivir 10 veces es muy sencillo también y no es complicado luego tenemos visita en el centro del círculo de la tormenta visita o sea tenemos que visitar de un círculo la tormenta ya sabes tenemos que estar en todo el círculo la tormenta del juego y luego tenemos uno que es por fase que luego tenemos que visitar aterriza en pico polar un volcán y una colina con un círculo de árboles este desafío es por fase yo subiré un vídeo explicando cómo se tiene que hacer el desafío así que estar muy atentos también que subiré cómo completar todo este desafío la guía muy sencillita y nada tenemos el siguiente desafío que es completa una car un contrarreloj al este de parque placentero o al suroeste de señoría de la sal este también desafío es por fase si no me recuerdo anteriormente ya se habían hecho unos desafíos así así que qué os puedo decir que yo subiré el vídeo de cómo completar bueno lo resubiré porque ya este vídeo ya lo tengo porque fue unos desafíos de la temporada hace una temporada que salió los mismos desafíos así que este desafío es muy sencillo y luego tenemos el último desafío de los desafíos normales baila en diferentes telescopios esto ya sabéis que un montón de telescopios distintos por el mapa así que yo subiré el vídeo también de dónde se contra todas las ubicaciones de estos tres telescopios así que chavales al completar este desafío automáticamente completar todos los desafíos y encontrar las estrellas ocultas también que también subiré el vídeo de estrellas ocultas y se desbloquearán al momento los desafíos de prestigio como estamos viendo por la parte derecha que tenemos por aquí los desafíos así que también tenemos por aquí los desafíos dañar a un oponente en la tormenta o sea es la misma parte del desafío del primero luego en el primero te dice gana salud y en la desafío prestigio te pone daña a un oponente en la tormenta o sea que tenemos que hacer daño a un oponente que está en la tormenta es uno solo y ya estaría luego el segundo sería dañar a oponentes en el aire o sea tenemos que hacer 100 de daño a gente que salga volando o cuando se los escape o están matando cuando tienen un pvp pues el tío sale volando o lo que sea 100 de daño muy sencillito luego inflige daño a oponentes después de que cierre el primer círculo o sea tenemos que esperar a que sea el primer círculo y hacer daño a las personas y tenemos que hacer 500 de daño es todo desafío muy sencillo pero también subiré el vídeo de cómo completar también luego tenemos el tercero visitas en el centro de los círculos de una tormenta de una sola tormenta en partidas diferentes creo que estas son en tres partidas tenéis que completar este desafío luego causa cualquier cantidad cualquier cantidad de daño de caída a un oponente o sea a lo mejor están haciendo un pvp o lo que sea ellos ganan el pvp pues ustedes bajan rápidamente y les rompen todas las construcciones y automáticamente se hace daño por caída y ya tendrías el desafío completado luego también tenemos completa un contrarreloj al norte de a fortuna de tercera afortunada o al oeste reviviera repipi este desafío es un contrarreloj chavales que también subiré el vídeo de cómo hacerlo así que también estar muy atento suscribiros y activar la campanita recordar vale muy importante y espero que estos vídeos este vídeo sirvió de ayudita y dejar un like y compartirlo que se agradece un montón y luego y por último el último desafío es bailar diferentes telescopios en una sola partida tenemos que bailar en dos telescopios en una sola partida así que chavales espero que este pequeño vídeo haya servido ayudita si es así dejar un pedazo de like y recordar suscríbete para más vídeos o para directos que estaré realizando durante estos días y nada deciros que tengo que también cambiar un poco el horario por tema de trabajo estar informando del tema del horario de subir los vídeos y eso y nada espero que os haya gustado si es así dejar un pedazo de like si sois nuevos suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós y Gracias.